Hoy les tenemos el gran estreno del nuevo video de Germán Montero titulado La Pijama y queremos dedicárselo muy especialmente a la mamá de Germán que como ustedes saben falleció hace cuatro días, así que esto es en honor a ella, Magalia Yala lo tiene todo. La Pijama es el nuevo video de Germán Montero que se inspiró para componer la historia de un hombre cansado de los malos tratos e infidelidades de la mujer que ama. Mi amor, te vengo a decir que ya no voy a estar así, ya me tienes hasta el gorro, yo ya me cansé de ti. ¿Y si no vas a tomar uno? El video fue filmado en el estado de Hidalgo y la temperatura llegó hasta 37 grados Fahrenheit. Dente, muchas gracias, de verdad que a pesar del clima, a pesar de tantas cosas que no están muy a nuestro favor, pero a todo hay que sacarle provecho, vale la pena, estamos muy contentos, gracias a toda la producción. La narrativa que usa el amante para expresar su despecho es fuerte y aunque el tema es doloroso, Germán y la modelo se divirtieron en la filmación como lo podemos ver en el detrás de cámaras. En donde te conocí y me enamoré de ti, eras mi linda princesa, no pensé fueras así. No, 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 de plano, mi hijo, no tienes mucha... Ay, no, no, ¿qué p*** de estar contigo, neta? ¿Qué p*** de estar? Pero en la filmación, otra es la historia. Ya te dice la pijama, pon todo, vas a dormir, yo no creí esas cosas, ya más lo pensé de ti. Yo he enamorado de ti, tú te has pulado de mí, mi amor fue ciego y tú buscas, quiero que te largue ya. De mí, de mí. En la Ciudad de México, Magalia Yala, Telemundo. Ahí la tuvieron en exclusiva, por lo menos en primicia. Yo nunca la he llevado a doctores a una mujer.